Hola amigos, hoy vamos a escuchar una canción de Gustavo Cerati. La canción es Corazón del Ator, 11 Episodios Sinfónicos, Official Video. It was highly requested by you guys. Even though we checked it before. Yeah, we listened to La Gira, Me Verás Vuelver, but you guys recommended we listen to this one of Gustavo Cerati. So I'm ready for it. Here we go. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué piensas? No sé qué más se ha admirado. ¿Ele o la orquesta detrás de él? Son hermosos. Si me recuerda bien, te amabas Corazón de la Torre. ¡Como! ¿Cómo te amabas? Cuando cantaban en el escenario. ¿Qué piensas de esta versión? Esa es la versión simfónica. Como mencioné en el tiempo. Sí, pero sí. La simfónica actual, el maestro detrás de él. Todo lo que... Me encanta el concierto más. ¿Cuántos instrumentos para hacer un escenario así? Para pensar en la gravedad y todo el mundo... Me encanta este, pero pensé que la guitarra, la original es... ¿Bater? Sí, es mi favorita. ¿Qué piensas de este? ¿Qué piensas de este? No, en realidad no puedo compararlo porque me sentí que escuché dos versiones diferentes. Dos versiones diferentes. Y en realidad, una cosa en común, su voz. Sí, claro. Es que muestra la tristeza en la canción. Corazón de la Torre. No puedo compararlo. 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 Pero... Oh, Dios mío. ¿Qué habilidades que tiene? Están... No puedo compararlo. Sí. Están... ¡Papá! Ahora es hora de decirnos cuál es lo que prefieres, los dos son tan increíbles, pero los concertos, la guitarra, me encanta más que la música lenta y la lenta. El tempo realmente es diferente, el tempo con la guitarra es más rápida. Pero solo Gustavo, Mi Amor, Mi Amor, me encanta mucho. Sí, él puede lograrlo, 100 o más de 100 en lo que sea. Gracias por lo recomendar. No puedo esperar a las otras recomendaciones, ahora tendremos que cerrar eso. Por cualquier recomendación, asegúrate de dejarlo en la descripción y no olvides de like. Y por supuesto, la viaje de Soda Studio definitivamente se continúa, así que estén atidos por más.